Han sido pequeñitos detalles los 15, los 20 primeros minutos que nos ha faltado intensidad. Lo demás, orgullosísimo de mi equipo, de estar aquí y bueno, ahora hay que intentar el año que viene. Con un sabor un poco amargo porque no hemos conseguido la victoria, aunque la hemos tenido ahí y nada, lo hemos intentado, hemos luchado y yo estoy muy orgullosa de mis compañeras y de mi equipo. Estoy orgullosísima de todas. Creo que esto es una experiencia que pocas hemos vivido, o sea, casi ninguna hemos jugado un partido tan importante a nivel nacional. Yo creo que nos tenemos que ir sobre todo con la cabeza arriba. Hemos tenido el partido y hasta el último momento hemos luchado cada balón. No ha podido ser, pero yo me voy contentísima, agradecidísima del viaje que hemos tenido, tanto con las jugadoras, el cuerpo técnico y yo creo que esta experiencia nos la llevamos aquí para casa para toda la vida. Sabíamos que la clave era empezar muy bien el partido, intentar marcar territorio, por así decir, y dar un buen golpe sobre la mesa para empezar. Sí es cierto que quizá tan pronto ha condicionado en el sentido que poco a poco el monte, quizá al ver que no acabamos de marcar el tercero, se ha visto con el impulso necesario para meterse y a través del penalti, a partir de ahí sí que ha decidido sufrir, aguantar los nervios. Pero bueno, eso también al final es fútbol y creo que tiene su mérito. Yo no soy una jugadora que siempre piensa en el gol y tal, soy muy cerrada para eso. Y bueno, he hecho toda la falta y he visto que entraba justa, justa y la verdad es que ha sido una sensación de... Te da una adrenalina en el cuerpo que no te esperas y eso hace que, aparte, que le das un gol más a tu equipo y hace que tu equipo se crezca. Y aparte, lo hemos dicho al principio y era como para asegurar un poco el partido y tal y muy bien. La verdad es que para nosotros es un premio increíble, es lo que llevamos persiguiendo toda la temporada. Toda la situación del coronavirus ha sido muy dura para todos y la verdad que desde que empezamos los entrenos, después de toda esta situación, hemos trabajado mucho, mucho sacrificio y es que estamos muy contentas. Para nosotros es un orgullo. Gracias.